Hizo su aparición oficial en la presentación del Contralor Edgar Alarcón en la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, solo permanecería dos días en el cargo. Era así como el ex congresista fujimorista Juan José Díaz Dios tomaba su lugar como gerente del Departamento de Coordinación Parlamentaria de la Contraloría General de la República. La función radicaba en ser el nexo entre el Parlamento y el órgano de control que maneja información confidencial entre el gobierno y el legislativo. Su designación fue duramente criticada. Este tipo de gestos no solo son innecesarios, sino que genera un visible fastidio, porque todas las instituciones del Estado buscan tener en sus filas a coordinadores parlamentarios de solvencia técnica, que puedan dialogar con todas las bancadas y no solo con una. Entonces yo le pediría al Contralor que revalúe la designación que ha realizado. Políticamente, evidentemente, es cuestionable su normamiento y, más que hacerle daño a él, yo creo que afecta la imagen de la Contraloría. Juan Díaz Dios no está en la Contraloría, digamos, representando al partido. Está como persona natural. Y yo creo que Juan Díaz Dios, como cualquier persona que ha terminado su mandato congresal, tiene el derecho a trabajar y yo creo que el criticar ese tema es ser un poco mezquino. Juan Díaz Dios está tomando decisiones en estos momentos, estoy conversando con él, pero sí me parece, sí. Horas más tarde, Díaz Dios hizo oficial su renuncia. Esta fue la carta que le presentó al Contralor argumentando su paso al costado, la misma que terminó siendo aceptada. Me dirijo a usted para poner en conocimiento mi renuncia, debido a que en las últimas horas mi designación ha sido utilizada para afirmar de manera malintencionada una relación inexistente entre el Partido Fuerza Popular y la Contraloría, poniendo en duda la independencia de la institución que usted dirige. Juan José Díaz Dios fue uno de los congresistas más representativos del fujimorismo que ahora tiene mayoría en el Congreso. Su militancia terminó por la denuncia de agresión presentada por su esposa, la misma que fue archivada por el Poder Judicial. El ex parlamentario cerró el capítulo de su renuncia en las redes. Gracias a todos los que me apoyaron y creyeron en mí. Mi renuncia no obedece a presiones mediáticas o de gente llena de odio. Gracias.